Bienvenidos a Descubrir la Metisión Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Estadística Antes de que os asustéis por las fórmulas que aparecen en pantalla Bueno, advertiros que sí, efectivamente En este vídeo de hoy Pues bueno, vamos a ver un vídeo con un poquito más de matemáticas De lo que hemos visto hasta ahora Bueno, con operaciones matemáticas un poquito más complejas, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues integrales ¿Por qué? Bueno, pues si recordáis en el último vídeo Bueno, en los últimos vídeos hemos estado viendo Tenemos de probabilidad y de medidas de estadística, ¿de acuerdo? Como era el valor esperado, como era la varianza, etc. Que tenían que ver con valores discretos, ¿de acuerdo? Es decir, en algún momento dado lo que teníamos era La distribución de probabilidades que teníamos en una tabla ¿Verdad? Recordad, una tabla en la que, bueno Definíamos una variable aleatoria en la que tenía una serie de valores Y asociada a cada valor teníamos una probabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues hasta entonces le decíamos que, bueno, pues era normalmente con sumatorios Acordaros con el sigma La letra sigma, ¿de acuerdo? Griega, mayúscula, bueno, pues Se definió un sumatorio, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues se iban sumando valores O multiplicaciones de valores, valores ponderados, etc. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tratamos, pasamos de valores discretos a valores continuos Pues lo que son los sumatorios Se convierten en integrales, ¿de acuerdo? Pero, además, tampoco asustaros mucho Porque tampoco son muy complejas Me imagino que la mayoría de vosotros habéis visto en algún momento Si no en el bachillerato, en la universidad Habéis visto las integrales Si no, bueno, pues seguiré explicándolo poco a poco Y siempre remitiros a un buen libro de matemáticas Porque, bueno, hay cosas de las integrales Que no voy a entrar en explicarlas Pero, bueno, pues, deberíais de saberlo Entonces recordad siempre Que, bueno, pues ahí tenéis algunos vídeos O recurrir a algunos libros que tengáis y demás Para recordarlas si hace tiempo que no lo hacéis ¿De acuerdo? Entonces, bueno Hablando de, en este caso, como decía De la distribución de probabilidad Ya no tenemos una tala Lo que tenemos es una función En este caso es una función f de x Que lo que hace es que nosotros le pasamos un valor Y nos devuelve un resultado Y ese resultado Bueno, pues es una probabilidad La probabilidad que está asociada, por así decirlo A ese valor ¿De acuerdo? Entonces, bueno Pues lo que tenemos que hacer Es que, primero, establecer Acordaros que en probabilidad Establecimos, bueno Pues una serie de propiedades Las propiedades que eran Por así decirlo Que están asociadas a los valores de probabilidad Que eran dos ¿De acuerdo? Que las tenemos aquí Aunque, bueno Que tiene esta formulación matemática La explico Y veréis que no es tan complejo La primera de ellas Lo que nos dice Es que la probabilidad Que nos devuelva La función de De curva de densidad Se llama normalmente En estadística Como siempre Suelen tener sus propios nombres A esta función A la función de distribución de probabilidad Cuando obtenemos una función Se llama curva de densidad ¿De acuerdo? Entonces, a la curva de densidad En definitiva La función f de x Que nos devuelve una probabilidad Tiene que ser Como es una probabilidad Tiene que ser mayor que cero ¿De acuerdo? Entonces esto significa Para todo x Este símbolo que es una a invertida O una mayúscula invertida Es para todo x Lo que nos devuelva La función f de x La probabilidad Pues debe ser mayor o igual que cero ¿De acuerdo? Por otro lado Recordar que decíamos Que cuando nosotros teníamos Una serie de valores Una variable aleatoria Tenía una serie de valores Cada una de ellas Con su probabilidad Bueno, pues si sumábamos Todas esas probabilidades Nos daba Que tenía que ser Sumar uno Debería ser uno ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo mismo Que dice esto Es decir La integral De todos los valores Por supuesto Menos infinito Y más infinito Espero que se vea bien Aunque bueno Muchas veces Como quizás se vea pequeño Lo digo yo Pero no Para que Bueno, pues para que sepáis Lo que es Menos infinito Y más infinito Entonces la integral Entre esos dos Esos dos rangos Que en definitiva La integral entre Menos infinito Y más infinito Lo que significa es todo ¿De acuerdo? Por la integral Entre esos dos valores De la función f de x Diferencial de x Que en definitiva Lo que nos dice es La suma de todos los valores Por así decirlo De todas las probabilidades Debe ser uno ¿Vale? Porque es lo que Ya sabemos De vídeos anteriores ¿Qué ocurre? Bueno, pues en definitiva Es lo que digo A pesar de esta nomenclatura Que puede ser un poco Así que puede chocar Solamente viene a decir eso ¿Vale? Es como en un momento dado Que lo decíamos antes Con los sumatorios ¿De acuerdo? La suma de todos los valores Debe ser uno Bien Estableciendo esas dos propiedades ¿Vale? Tenemos que definir Bueno, podemos definir Dos probabilidades Que suelen ser Con las que se trabaja ¿De acuerdo? Recordar que la integral En un momento dado Si teníamos una función La integral Lo que venía a decir Era Bueno, pues es El área Es el En un momento dado Lo que hacemos es Que si nosotros Tenemos una función Que está definida como sea Bueno, pues la integral Lo que hacía Era calcular el área Que hay debajo De esa función Es decir Entre el eje ¿Vale? Las cisas En este caso Las x Por así decirlo Y la función Bueno, pues calculaba El área que había Entre medias ¿De acuerdo? Entonces, bueno Pues en definitiva Lo que estamos Cuando estamos calculando Probabilidades Casi, bueno Pues si estamos calculando En este caso Probabilidades entre dos valores ¿Vale? La variable aleatoria x Sea mayor o igual que a Y menor o igual que b ¿De acuerdo? Pues entonces Es el área Entre Debajo de la función Que hay entre esos dos valores ¿De acuerdo? Nuevamente Cuando tratamos Con valores continuos No se suele tratar mucho Por así decirlo Con la probabilidad De un valor en concreto Se puede capturar Pero no se suele tratar ¿Por qué? Bueno, pues si recordáis Por matemáticas La integral De un Es decir El valor de una integral En un punto concreto Era cero Porque el área Que había Por así decirlo Es una línea Solo es una línea Entonces el área De esa línea Es cero ¿De acuerdo? Entonces lo que se suele Utilizar Son rangos ¿Vale? Es decir Aquí ya no tenemos Menos infinito Y más infinito Sino lo que tenemos Es a y b ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad De que la área De la teoría x Sea mayor o igual que a Y menor o igual que b Siendo a y b distintos Eso lo entiende Pues es la integral Es lo mismo que aquí La integral Pero ya en vez de Entre menos infinito Y más infinito Pues entre a y b ¿De acuerdo? De f de x Diferencial de x En definitiva Como digo Es el cálculo de esa área Que hay entre esos dos valores ¿De acuerdo? Bien Ese es una Bueno Suele ser un Típico Luego hay otra Que también es muy típica Que tiene un nombre Concreto Que se llama Distribución acumulada Que es cuando queremos Calcular la probabilidad De que los valores De una variable aleatoria X Sea mayor o igual Que un concreto Que a Por ejemplo ¿No? Entonces eso calcula el área Desde la a Hacia atrás O hacia adelante Dependiendo de si aquí Lo que tenemos es Mayor o igual O menor o igual ¿De acuerdo? Es decir Nosotros tenemos un valor Y lo que queremos es calcular ¿Cuál es la probabilidad Acumulada? En definitiva Es desde el principio Desde el final Hasta ese Valor a ¿De acuerdo? Bueno pues ¿Cuál es la probabilidad Por así decirlo De que Bueno pues Nuestro valor Por así De nuestra probabilidad Este Antes o después ¿De acuerdo? Entonces eso Sería igual a la integral Pues en este caso Si es mayor o igual que a Pues sería entre Menos infinito y a De f de x Diferencial de x Si fuera menos Si fuese x menor o igual que a Entonces sería entre a Y más infinito ¿De acuerdo? Pero en definitiva Bueno pues Lo que hacemos es que Como veis Lo único que cambia Pues son los Los márgenes Por así decirlo ¿No? Desde donde Y hasta donde Calculamos la integral Pero por lo demás Simplemente escogemos La función que sea Nosotros nos van a dar Una función Un f de x Y tenemos que calcular Su integral ¿De acuerdo? Si no habéis visto nunca Integrales O sea tenéis que entenderlo Como digo Es una especie de suma De ahí que el símbolo Es una especie de s Alargada Pero Es un sumatorio Pero como en este caso Bueno pues Son valores infinitesimales Bueno pues Tienes que hacerlo De una forma especial Con una serie de Bueno de herramientas De matemáticas ¿De acuerdo? Pero lo podéis ver algo así Como que en definitiva Pues es una operación Es una función ¿Vale? Como si cogéis la f de x Que le aplicas una función Para obtener otra ¿De acuerdo? Entonces Como digo Bueno pues estas dos Son las que más Se suelen Son las más típicas Las que deberíamos de conocer Y como digo Bueno tenéis que recordar Sobre todo eso Que es el cálculo de integrales Es el recordar Que es el cálculo Del área que hay debajo De una curva ¿De acuerdo? En base a eso Vamos a definir El valor esperado ¿De acuerdo? En el valor esperado Acordaros Que vimos en El último vídeo Que se puede definir Como la suma De ponderada Porque en definitiva No es una suma ponderada Pero bueno La suma De cada valor Por su probabilidad ¿No? Nosotros hacíamos 10 valores 20 valores Lo que sea Busquemos cada valor Lo multiplicamos Por su probabilidad Y lo hacíamos Con cada uno de los valores Y lo sumábamos todo Y eso nos daba El valor esperado ¿De acuerdo? Bueno pues aquí Como lo que tenemos Son integrales ¿Vale? Pues por así decirlo Lo que sustituimos Es la probabilidad de x Por f de x Diferencial de x ¿Vale? Lo multiplicamos Esas integrales Pero lo multiplicamos Igual Lo multiplicamos Por la x ¿De acuerdo? Entonces el valor esperado Que tenía que ver Recordar con la media Bueno en este caso Lo he puesto a la poblacional Pero podría ser la muestra ¿Eh? De la variable De la totalidad x Bueno pues es el valor esperado De x Que es igual A la integral Entre todo En principio Estamos hablando de todo El valor esperado de x Entre menos infinito Y más infinito De x por f de x Diferencial de x ¿Qué significa esto? Bueno pues lo que hacemos es Cogemos la función Que tenemos La función de probabilidad ¿Vale? Y esa función La multiplicamos por x ¿Vale? Eso nos va a dar Una nueva función Y esa función Pues es la que tenemos Que integrar ¿De acuerdo? Entonces la integramos Nos da una nueva función F mayúscula x Por ejemplo Y eso Pues esa función Es la que se corresponde Con el valor esperado Si queremos obtener El valor esperado De x Por lo que hacemos En un momento dado Bueno pues es Pasarle un valor Y entonces Pues nos devuelve Eso nos devuelve Su valor esperado ¿De acuerdo? Bien El valor esperado Como digo Tampoco O sea tenéis que Para dejarlo Con lo que vimos En el vídeo anterior Es eso Es decir Esto sería el sumatorio Y esto sería Por así decirlo La probabilidad Entonces lo multiplicamos Por la x Y lo mismo O sea en definitiva Es como una especie De suma ponderada Pero bueno En este caso Dos valores continuos Como vimos En el anterior vídeo Si en vez de tener x Lo que tenemos Es una función G de x Es decir Primero tratamos La variable anatoria Que es una función En este caso G ¿De acuerdo? Y luego Bueno pues calculamos El valor esperado Bueno pues hacía así El valor esperado De g de x Bueno pues es lo mismo Es decir Lo que hacemos Es que multiplicamos G de x Por f de x Y el resultado Lo integramos ¿De acuerdo? Y eso Nos devuelve el valor esperado Y bueno La verdad es que Tampoco quiero entrar Demasiado Mucho Porque Como digo Esto ya son Matemáticas Y Un poquito más avanzadas Me refiero para la gente En un momento dado Por ejemplo Estoy estudiando bachillerato O en un momento dado Si hace tiempo Que no tratáis Con estas cosas Bueno pues La verdad es que Cuesta A lo mejor recordar Entonces Bueno tampoco Quiero entrar demasiado Y es mejor casi Que recurráis Como digo A un buen libro De matemáticas Y allí bueno Pues recordéis un poco Todo pero en definitiva Es como veis Tampoco es demasiado complejo De todas formas En el último vídeo Estoy volviendo una serie De propiedades Y demás Y aquí la verdad Es que no quiero entrar En eso por lo mismo Por no complicar mucho Las cosas Y no meter demasiado A las fórmulas matemáticas Porque lo que me interesa Por lo menos Es que Bueno pues por lo menos Suene un poco De que va esto Y si tenéis que hacer algo O tenéis que leer documentación Pues sepáis Por donde van los tiros ¿De acuerdo? Entonces simplemente Que os suene Pero ya veis que Si lo veis Si lo veis con detenimiento Tampoco es tan complicado O sea En este caso Lo que hacemos Es que tenemos una función Ya que es la función De probabilidad La multiplicamos por x Y entonces luego Calculamos la integral Claro Dependiendo de como sea F de x Y del resultado Que nos dé De multiplicarlo por la x Pues la integral Será más fácil O más compleja De integrar Si en un momento dado Tenemos una función polinómica Pues será bastante sencillo Por ejemplo Aquí pasa lo mismo Dependiendo de como sea F de x Y g de x Pues claro La multiplicación de ambos Lo va a dar una nueva función Que a lo mejor es más difícil O menos difícil de integrar Y entonces bueno Por eso Dependiendo de como sea Pues se va a crear Pero una vez que las tengamos Bueno pues simplemente Es operar como cualquier función Es decir Le pasamos un valor Y nos vuelve un resultado ¿De acuerdo? Con la varianza Nos va a pasar exactamente Lo mismo que vimos La última vez ¿De acuerdo? Es decir Si recordáis La varianza de x Se podía calcular Como el valor esperado De a cada valor Restarle la media ¿Vale? En este caso En un sub x Es decir La media de los valores De la valor anotoria x Elevado al cuadrado ¿De acuerdo? En este caso es igual Es decir Esto es exactamente igual Lo único que cambia Es al aplicarlo aquí Es decir Lo que teníamos entonces Era que este término Se multiplicaba Por la probabilidad de x ¿Vale? Y se hacía el sumatorio De todos ellos Y aquí Lo que tenemos que hacer Es multiplicarlo Por la función f de x Dentro de la integral Lo mismo que hemos visto Hasta ahora Es decir Esto es como la última propiedad Que hemos visto Justo en el vídeo anterior Se multiplica una función Que es esta de aquí Por f de x Eso nos va a devolver Una nueva función ¿Vale? Y lo que hay que hacer Es integrarlo ¿Vale? Entre menos infinito Y más infinito En definitiva Es una integral Normal y corriente ¿Qué pasará? Pues lo de siempre Dependiendo de cómo sea f de x Pues será más fácil O más difícil De integrar Pero en definitiva Es lo mismo ¿Vale? Es decir La varianza Es exactamente igual En cuanto a la varianza Y el restándar No tiene ningún misterio Porque siempre se define De la misma forma Como la raíz cuadrada De sigma sub x En este caso De sigma sub x al cuadrado Perdón ¿No? Que sería la varianza Entonces bueno Como veis Tampoco tiene demasiado Demasiado misterio Como digo Lo más complicado Muchas veces Con trabajar con valores Contiguos Es que tenemos que Trabajar con funciones Y al trabajar con funciones Bueno pues tenemos que hacer Primero una serie de cálculos Para calcular Obtener la función De probabilidad Muchas veces Esas funciones de probabilidad Se calculan Mediante O sea Con computadores ¿Vale? De acuerdo Se hace con regresiones Y cosas de esas Y luego Bueno pues una vez Que la tenemos Pues tenemos que hacer Los diferentes cálculos O sea Dependiendo de si tenemos Si tenemos que calcular Directamente la probabilidad Pues hacer la integral Entre dos valores Por ejemplo Si tenemos que obtener El valor esperado Pues tenemos que multiplicar Por x Y luego pues hacer la integral Si lo que En un momento dado Tenemos que tratar Los datos antes Bueno pues pasamos Los datos antes Por una función Por ejemplo g de x Y luego la multiplicamos Por f de x Y obtenemos su integral Para obtener su valor esperado Y en este caso En la varianza Bueno pues lo que hacemos Es que la multiplicamos Por x menos Mu sub x Mu sub x Perdón Elevado al cuadrado De acuerdo Entonces dependiendo de eso Pues lo darán Unas integrales o otras Y tenemos que hacer los cálculos Y listo De acuerdo Bien Visto Lo visto hasta ahora Tengo que hablar ahora De un tipo de distribución De probabilidad Muy importante De acuerdo Se llama Distribución normal O distribución gaussiana Yo he visto los dos nombres Porque normalmente Esta curva Se le suele llamar La campana de Gauss Porque fue Gauss El que la estableció Y la estudió por primera vez Matemático Gauss Pero en definitiva Bueno pues Se le suele llamar Distribución normal ¿Vale? Aparece muchísimo En todas las ciencias Y en la naturaleza Y en todos lados Cuando se empiezan a estudiar Ciertos fenómenos Aparece muchísimo La distribución normal Espero que se vea Lo suficientemente bien De todas formas Como siempre Lo diré yo Y también Y también os podéis bajar La presentación Desde algún Bueno Desde alguno de los enlaces Que he puesto Ya recordaros Que ahora ya cada vídeo Va a tener su enlace A la presentación Aparte en el blog Ahí lo podéis bajar ¿De acuerdo? La presentación Para verlo mejor Pero en definitiva Bueno pues Es una función Que Bueno pues La vamos a ver En muchísimos lados Entonces Si que os recomiendo Que esta si Que vayáis a algún libro De estadística O algún libro de matemáticas Y le echéis un vistazo ¿De acuerdo? Porque Bueno Muchas de sus propiedades Pues son muy interesantes A la hora de trabajar Con la inteligencia artificial Porque Muchos 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 Los algoritmos De aprendizaje Y de Bueno En general De tratamiento de incertidumbre Van a tratar Con Bueno pues Con las Con funciones De este tipo ¿De acuerdo? Y Bueno pues Si las conocemos bien Pues vamos a entender Bastante bien De que va el tema Y daros cuenta Bueno pues Que siempre estábamos Hablando de que Lo que vamos a Con lo que vamos a Trabajar muchas veces Es comparación De la varianza Comparación de la Divideación estándar Y cosas así ¿No? Entonces Bueno pues Es interesante que por lo menos Lo sepáis lo mejor posible En este caso Se define de esta forma ¿Vale? Es f de x Punto y coma Y dos parámetros Normalmente las funciones Matemáticas Cuando trabajamos con ellas En ingeniería Bueno pues Las funciones matemáticas Como siempre Se suele llamar F de x G de x H de x O f de x Y Tenemos dos variables Etcétera Dependiendo del número de variables Pero cuando Normalmente Algunas de esas variables Son parámetros ¿Vale? Las parámetros Que en un momento dado Nosotros los aportamos Desde fuera Normalmente cuando estamos Trabajando con un Bueno pues Con un Por ejemplo En Trabajando con ciertos algoritmos Pues esos algoritmos Van a tener Parámetros ¿Vale? Que vamos a ir ajustando Vamos a probarlo Con estos valores Ahora vamos a subirlo Ahora vamos a bajarlo Vamos haciendo pruebas Hasta que Vemos los resultados Y ver cuáles son los mejores valores Para esos parámetros Una vez que tenemos Los valores para esos parámetros Se dejan fijos Y a partir de ese momento Se trabaja con esos valores Ya se puede decir Que hemos aprendido O que la gente internacional Ha aprendido Mejor dicho Entonces en este caso Vamos a tener Dos parámetros Mi y sigma ¿De acuerdo? Entonces por eso Normalmente se suele poner Punto y coma Y luego a continuación Los parámetros ¿De acuerdo? Mi y sigma En definitiva Pues son El valor esperado Media Y la varianza O en este caso La desviación estándar ¿De acuerdo? ¿Cómo es la función? Bueno Tenemos una primera parte ¿Vale? Y una segunda parte Esto de aquí Es el número E ¿Vale? Es el número E Si no lo habéis visto en matemáticas Es como un número pi Y además es un número ¿Vale? Que tiene un valor concreto Es un número irracional Tiene infinitos decimales 2,7 y pi 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 2,7 y uno No me acuerdo exactamente Pero bueno Es el número E También aparece muchas veces Si trabajáis en matemáticas En ingeniería y demás Pues vais a ver Que aparece muchísimas veces Igual que el número pi Que de hecho está aquí también ¿Vale? Entonces ese número E Lo vamos a multiplicar Por un valor Este valor es 1 partido ¿Vale? 1 partido de Sigma De desviación estándar Por la raíz cuadrada De 2pi ¿Vale? Entonces Multiplicamos pi por 2 Sacamos su raíz cuadrada Lo multiplicamos Por la deviación estándar ¿De acuerdo? Y luego todo eso Bueno, pues lo dividimos 1 por todo eso ¿Vale? Si lo que tenemos Es la varianza En vez de tener La deviación estándar ¿Vale? Bueno, pues podemos Meterla adentro Es decir Ponemos 2pi En varianza Que sería así Para el cuadrado Y luego hacemos La raíz cuadrada ¿De acuerdo? Que también lo veréis En algunos sitios así O sea, en principio Daría igual Aquí podéis haber puesto La varianza O sea, sigma al cuadrado Y lo cuadrado Metido aquí dentro ¿Vale? Y luego Esta E está elevada ¿Vale? A un número ¿Vale? A una expresión Mejor dicho ¿Vale? Esa expresión también Es una división En la cual En la parte de arriba Lo que tenemos es X menos mu al cuadrado Ya nos tiene que sonar ¿No? Normalmente Bueno, pues Lo hemos utilizado En el cálculo De la varianza Todas las veces ¿No? Cada uno de los valores Menos la media al cuadrado Salvo que en este caso Lleva un menos delante ¿Vale? Lleva un negativo O sea, se utiliza un negativo ¿Por qué? Porque realmente Luego este E Es como si fuese 1 partido por E ¿De acuerdo? Elevado a todo esto Pero bueno Para no ponerlo eso así Es decir 1 partido por E Elevado a todo esto Pues se le pone el negativo ahí ¿Vale? Entonces Eso se divide O sea, esto se divide Por 2 por La varianza Es decir Sigma al cuadrado ¿De acuerdo? Entonces Como digo Bueno, pues en un momento dado Podemos tener aquí Sigma Que la de vención estándar O podemos en un momento dado Utilizar La varianza Cualquiera de las dos Que sea la que tengamos Dependiendo de los datos Muchas veces a lo mejor Los datos no los dan Y no los calculamos nosotros Sino que nos dan Y entonces nos dan La variación estándar En vez de darnos la La varianza Bueno, por según lo que tengan Entonces como digo Simplemente Bueno, pues nosotros Establecemos estos parámetros En un momento dado Podemos calcular la media De esos La media de esos datos Calculamos la La deviación estándar De esos datos O la varianza De esos datos Lo metemos aquí dentro ¿Vale? Y algo Pues lo único que tenemos que hacer Es pasar la La X Que se dé cuenta La X nada más Que está aquí arriba ¿Vale? Todo lo demás Como un índice constante ¿Vale? Entonces en definitiva Es el número E ¿Vale? Elevado a algo ¿Vale? Por una constante ¿De acuerdo? Bien Bueno, pues Esta fórmula ¿Vale? Se puede simplificar Si lo que utilizamos Es lo que se llama Distribución normal Estandarizada ¿Vale? La distribución normal Estándar ¿Cuál es la distribución Normal estándar? Pues la distribución Normal estándar Es aquella En la que la media ¿Vale? Está en cero ¿Vale? Es decir Este valor de aquí Que es la media ¿Vale? Que es el valor esperado Vamos El punto más alto Esto sería cero ¿De acuerdo? Está justo en el cero Y la deviación estándar La deviación estándar Valdría uno ¿De acuerdo? En este caso La deviación estándar Sería esto Y esto ¿De acuerdo? Bueno, pues la deviación estándar Vale uno Claro está En ese caso Pues las cosas cambian Un poquito ¿Por qué? Se simplifica Por así decirlo Porque esto valdría uno ¿De acuerdo? Esto valdría uno Esto valdría cero ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Pues que nos quedaría Esta expresión de aquí Que es mucho más sencilla ¿De acuerdo? Es decir Aquí tendríamos solo uno Partido de raíz cuadrada De dos pi Pues ya este Se tendría uno Entonces se va ¿Vale? Desaparecería Y e elevado a Menos x al cuadrado Porque claro Aquí a ser cero Esto sería X menos cero X ¿Vale? Entonces sería Menos x al cuadrado Menos x al cuadrado Partido por dos ¿Por qué solo dos? Porque esto valdría uno Y entonces uno al cuadrado Es uno Y entonces nos quedaría dos Entonces la cosa Se nos simplifica ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues como veis Tampoco es tan tan complicado Que aquí cuando lo veis Por primera vez Pues parece Yo que sé Parece algo demasiado complicado Pero no En principio Simplemente lo que vamos haciendo es Bueno pues pasándole valores Se va Si es en este caso Bueno pues se resta la media Se eleva al cuadrado Se pone un menos delante Se divide por dos sigma al cuadrado ¿Vale? Y eso se le pasa a Se eleva E elevado a todo eso Y lo que nos dé Bueno pues lo multiplicamos por esto ¿De acuerdo? Si lo dibujamos como una función Pues es así Y yo creo que más de una vez La habréis visto ya Seguro que la habréis visto en algún momento ¿No? ¿Qué es lo que viene a decir esa función? Espero que se vea lo suficientemente bien Bien Si esto fuese la media ¿Vale? Si este fuese el valor medio La mu Bueno pues Si le sumamos y restamos Una deviación estándar ¿Vale? Sigma ¿Vale? Significa Que en esto O sea es decir Desde la media Hasta La media Más una deviación estándar Pues tendríamos el 34,1% De todo este área Porque recordaros que como la vez contiene Lo que estamos calculando Es el área de esto ¿Qué quiere decirse? Que es la probabilidad El área en definitiva Es la probabilidad Entonces ¿Cuál es la probabilidad? De que Bueno pues nuestro Nuestro valor Por así decirlo Este entre La media Y la media Más una deviación estándar Pues 34,1% Si lo hacemos hacia atrás Pues 31,4% 34,1% también Si lo sumamos ¿Vale? Pues nos da 68,2% Si os acordáis En el primer vídeo Estuve diciendo Si la O dije Si la distribución de probabilidad Si la probabilidad Por así decirlo Sigue Bueno pues es de tipo Distribución normal Es decir Tiene una Es una Bueno pues una función Que en un momento dado Sigue la distribución normal Pues el 68,2% De la Hay un 68,2% De probabilidades De que Es el valor ¿Vale? Este dentro De lo que es Una desviación estándar ¿Vale? Bueno pues esto Lo que significa ¿Vale? Que quiere decirse Que es La probabilidad Pues está aquí De que el valor Este aquí Pues es de 68,2% ¿De acuerdo? Si nos lo vamos A dos deviaciones estándar Dos deviaciones estándar ¿De acuerdo? Pues Bueno pues tenemos que añadir 13,6% Y 13,6% A un lado y a otro ¿Vale? Esto sería el 13,6% Del área total Bueno pues si el área total Del 100% Bueno es este cachito Sería el 13,6% Este el 13,6% Entonces Si tenemos dos deviaciones estándar Pues tenemos que añadírselo Y entonces lo que tenemos En un momento dado Si no calculo ahora mal Será algo así como El 95,8% Aproximadamente O 95% Más o menos 95,8 No 95,6% Más o menos Si no calculo ahora mal ¿Vale? Quiere decirse Que el 95,6% Hay un 95,6% De probabilidades De que el valor Este en dos deviaciones estándar ¿Vale? Entonces si en otro momento Tenemos un valor En un momento dado Y queremos saber Cuál es la probabilidad De que ese valor Este dentro De lo que sería Dos deviaciones estándar Ya sea hacia adelante O hacia atrás Pues será el 95,6% Y digo que estoy Calculando así Algo de pronto Pero bueno Era para remitirme A esa diapositiva Que vimos en el primer vídeo Sobre probabilidades estadísticas Y demás ¿No? Y ya el resto ¿Vale? El resto sería Tres deviaciones estándar Pues habría que añadirle 2,1 Y 2,1 Por el otro lado Y ya nos iríamos A un 99,8% De una cosa así Entonces ya La probabilidad De que un valor Este dentro De las tres deviaciones estándar Sería del 90 Y como digo 99,8% Y el 0,1 Y el 0,1 restante Que sería desde aquí Desde la tercera Diviación estándar Hasta el infinito Y desde la tercera Diviación estándar Hasta el menos infinito Pues ya sería un 0,1 Por lo que prácticamente Son valores marginales ¿Vale? Normalmente Se dice Bueno, pues Se suele utilizar mucho Lo de Si está dentro De dos deviaciones estándar Si está dentro De dos deviaciones estándar Bueno, se suele utilizar mucho Ese tipo de expresiones Y significa Significa esto ¿De acuerdo? Es decir, más o menos Que si la distribución de probabilidad Sigue una distribución normal ¿Vale? Bueno, pues Tiene esta forma Y entonces Bueno, pues Los valores están Dentro de ese ¿Qué pasa? Que si en un momento dado La distribución En vez de ser normal Pues se lo transforma ¿De acuerdo? Pues se, por ejemplo Así O fuese dos curvas así O sea, si Por lo menos Como dos curvas así Como si fuese un cabello O sea, si hay distribuciones de probabilidad Pues Ahí Según Hay un montón ¿No? De hecho Ahora valemos una lista de ellas Entonces Hay diferentes Entonces Cada una de ellas Tiene sus propiedades ¿De acuerdo? En este caso Bueno, con la distribución normal Tiene estas propiedades Pero bueno Dependiendo de eso Bueno, pues Normalmente se dice Por ejemplo Si los errores Que se cometen En los cálculos Al obtener Tienen una información Sin una distribución normal Significa esto ¿De acuerdo? Significa que en un momento dado Pues la mayoría de los errores Están cerca del valor real ¿De acuerdo? Y que bueno Pues hay algunos poquitos Que tienen unos errores Muy dispersos O sea, muy alejados De lo que debería dar ¿No? Y entonces bueno Pues siguen Lo normal Que se calcula Vamos a ver Otro ejemplo Un poquito más grande A ver si por lo menos Se puede ver Un poquito mejor Aunque yo creo Que se ve suficiente Pero bueno A ver si se puede ver Un poquito mejor Y luego vamos a ver Una lista De por lo menos Que sepáis Cuáles son las distribuciones Aparte de la normal Que más se utilizan Dentro de estadística Y dentro de la distribución artificial ¿De acuerdo? Bien Espero que se vea Un poquito mejor ¿De acuerdo? Aquí es más o menos igual La forma de la campana Por así decirlo Puede ser diferente Dependiendo De cuál es el valor medio Dependiendo De cómo es Sobre todo esto Por ejemplo El valor De la distribución estándar Dependiendo Si es más o menos Bueno pues La hace más Más aplanada O la hace más Picuda Más en pico Eso depende De los parámetros ¿No? Pero en definitiva Espero que se vea bien ¿Vale? En este caso Que es Bueno tenemos la media ¿Vale? Tenemos el valor medio Que es justo Que está Justo en el medio ¿Vale? Es simétrica Es una función simétrica Y una deviación estándar Pues sería Justo lo que tenemos aquí ¿De acuerdo? Una deviación estándar Más uno menos uno Más dos deviaciones estándar Menos dos deviaciones estándar Más tres deviaciones estándar En definitiva Aquí está un poco más exagerado Para que se vea un poquito mejor Pero bueno Creo que se entiende bastante bien Por si en la anterior No se vea de todo bien Bueno pues por lo menos Que os quede claro ¿De acuerdo? Pues bien Aparte de la distribución normal ¿Qué otras funciones De distribución existen Que son importantes Se utilizan Son útiles Y demás Pues en principio Yo he puesto estas ¿Vale? Esto quiere decir Esto es una lista exhaustiva Quiere decirse ¿No? Aquí no están todas las que son Porque claro Distribuciones de probabilidad Pues dependiendo de los datos Van a haber unas u otras Lo que pasa es que estas distribuciones Son bastante famosas Porque todas ellas Tienen parámetros Que hacen que se pueda ajustar ¿Vale? Que se puedan ajustar Que la forma de la función Se pueda variar Y se ha visto que bueno Pues que a lo mejor Ciertas funciones Pues siguen una distribución beta O siguen una distribución gamma Etcétera Y bueno Tienen Luego lo que han hecho los matemáticos Son estudiar esas distribuciones ¿Vale? Estudiar esos parámetros Y entonces Bueno Pues dar una serie de propiedades De ellas ¿Vale? Igual que hemos visto Por ejemplo Las propiedades de lo que hemos dicho antes Lo de las direcciones estándar Que hemos visto antes Bueno pues Cada una de ellas Tiene sus propiedades Es un tema muy extenso Muy grande Yo la verdad es que tampoco Soy experto en ello Ya lo he dicho No he querido tampoco Poner las fórmulas Porque incluso Algunas de ellas Son grandísimas Son bastante grandes Algunas tienen bastantes parámetros Y tampoco sirve de mucho Si luego no podemos analizar Una por una Viendo como es la función Como se comporta Y demás Lo mismo de siempre Os remito a los libros Que os he recomendado O a algún libro de matemáticas O hay vídeos en Youtube Muchísimos vídeos en Youtube O que parezca mentira Sobre matemáticas Y os puede Os puede interesar He puesto aquí la lista Para que podáis Para que podáis verlo De hecho por ejemplo Pues hay funciones Como la de Weibull La beta La gí cuadrada Y demás Pues a lo mejor son Realmente Pues vienen derivadas de otras En este caso creo que es de la gamma Entonces Bueno pero en definitiva Cada uno tiene sus propiedades Está la binomial La exponencial La de Poisson La beta La gamma Weibull Lo que es normal Y gí cuadrado Gí cuadrado La podéis ver también así Que es la La letra griega gí ¿Vale? Que es una especie de X ¿Vale? Es una especie de X Aunque esto es así Una especie de así Como si fuese una Una especie de invertida Al cuadrado ¿De acuerdo? Es un Tiene ese nombre Gí cuadrado ¿De acuerdo? Y bueno pues Como digo Suelen ser bastante importantes Por ejemplo la beta Pues en algunos sitios Yo he visto por ejemplo Algunos algoritmos Que te hablan Bueno pues los datos Siguen una distribución beta Y tal Suelen Por lo menos que os suelen Los nombres Para que sepáis Que en un momento dado Podéis ir a un libro de matemáticas Y ver cómo es esa distribución Y demás Normalmente esto Bueno pues se suele tratar con ellas Cuando tenemos valores continuos ¿De acuerdo? O cuando en un momento dado Como decía antes Bueno pues A lo mejor estamos haciendo mediciones Y por ejemplo los errores Bueno pues los errores Muchas veces se supone Que sin una distribución normal ¿De acuerdo? Y entonces bueno pues Bueno pues Nos ayuda Nos ayuda A Bueno pues a estudiar Y a calcular Y a determinar Una serie de Algoritmos Con ellos Esto ya lo de siempre Depende de la cantidad De Bueno pues De ganas que tengáis De entrar en matemáticas O no Es decir Yo como veis Muchos algoritmos Pues pongo el pseudocódigo Lo podéis usar Pero bueno Si queréis Tenéis inquietud Si queréis Bueno pues Dedicaros un poco más A la investigación No O sea es decir Esto es lo que pasa Siempre podéis utilizar Lo que os digo Pues para hacer desarrollos En definitiva Para hacer una labor Más de ingeniería Es decir Cogéis los conocimientos Que tenéis Para utilizar esos algoritmos Para hacer directamente Aplicaciones Aplicarlo directamente O en un momento A lo mejor Os interesa la investigación Y demás Bueno pues Que sepáis Que vais a tener Que utilizar matemáticas En este caso Pues la estadística Es una base Muy importante Dentro de la Dentro de lo que es La inteligencia artificial Y vais a tener que Se va a utilizar muchísimo Pero claro Como muchas veces En muchos documentos Se utiliza por lo menos Ciertas expresiones Se utiliza Por lo menos Que sepáis De donde viene En cada ¿De acuerdo? Y de momento Esto es todo por ahí Yo sé que Este vídeo Era complicado Porque En cuanto metes Una carga de matemáticas Un poco Mayor Bueno pues A veces cuesta ¿De acuerdo? No he querido He querido solamente Rascar la superficie No he querido profundizar No soy bueno O sea No soy bueno Aplicando matemáticas La verdad A mí me ha costado bastante Estudiarlas Y aprenderlas Y bueno Aún así Pues todavía Tengo un nivel Muy básico De matemáticas Por lo menos Pero me sirve Para por lo menos Entender mucho De los De la documentación De la que veo ¿No? Y simplemente es eso Simplemente remarcaros Que bueno Es importante Por lo menos De que Conozcáis algunas Cosas Y que Por lo menos Que os suene Que por lo menos Que os suene Y a pesar de que Utilicemos los algoritmos Y demás Pero por lo menos Os suene De estadística Ya nada más que nos queda Un vídeo En el cual vamos a ver Cuando tenemos En vez de solo Una variable aleatoria Tenemos dos variables aleatorias Hay un Bueno Dos cosas bastante importantes Cuando tenemos dos variables aleatorias Una es la matriz de covarianza Para la covarianza Y otra es la correlación Son dos cosas Que se suelen utilizar mucho En 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 Dijer artificial también Y entonces bueno Lo veremos en el próximo vídeo Y como siempre Bueno pues Si queréis Bueno Participar o colaborar Pues ya sabéis Lo podéis dejar en los comentarios abajo Me podéis hacer Llegar Por correo O a través de twitter O de facebook Lo que sea Podéis llegar Llegar el comentario De acuerdo Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Aunque yo sé que este vídeo La verdad que es un poco complicado De que a la gente Le guste las matemáticas Nuevamente No suelen No suelen gustar A mi me gusta A mi ya lo reconojo Que a mi me gusta Lo que pasa que No O sea No No soy matemático Me cuesta mucho aprenderlas Aunque bueno Si que reconojo Que tienen una cierta belleza Que ojalá Ojalá Pudiera saber Y conocer más De matemáticas De acuerdo Y bueno Pues ya sabéis Recordad Suscribiros al canal ¿Vale? Es importante Porque bueno Ya Como digo Voy a intentar publicar Tres vídeos a la semana Cada uno Un enfoque ¿Vale? El de Buscar grafos Probablemente hace que en el que estamos Y el próximo que será de lógica ¿De acuerdo? Y bueno Pues no mucho más Recordaros que bueno Dentro de un par de días Publicaré un vídeo sobre lógica Así que ya sabéis Hasta pronto ¡Gracias!